En el 2016, 72 de cada 100 guaraníes de lo recaudado en impuestos fue para el pago de salarios de funcionarios públicos, según el Ministerio de Hacienda. Esta es la relación más baja en los últimos cinco años. Por ejemplo, en el 2013, 85 de cada 100 guaraníes iba para el pago de salarios. En el 2003, Paraguay contaba con 150.000 funcionarios del Estado. Diez años después, este número aumentó a casi 231.000, acaparando así gran parte del presupuesto general de la nación. Incluso lo destinado al pago de salarios fue ampliamente superior a lo otorgado para inversiones. Según el informe de gestión del presidente de la República, Horacio Cartes, en el periodo de Fernando Lugo y Federico Franco, fue cuando se dio el mayor número de contrataciones, unas 26 por día. Los números del gobierno actual hablan de una reducción de un poco más de 1.000 trabajadores del Estado, permitiendo una mayor inversión en programas de desarrollo social. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Santiago Sabatiero y sigan informado por www.lanacion.com.py y sigan informados por www.lanacion.com.py y sigan informados por www.lanacion.com.py